Me dicen el parrandero, me llaman el chupablor porque chupo en las cantinas la cerveza y el licor yo recorro las cantinas, yo ando buscando un amor que también sea parrandero, que también sea chupablor yo recorro las cantinas, me llaman el chupablor porque yo estupe que chupe la cerveza y el licor yo no tengo ni familia, yo no tengo quien me espere yo he sido muy desdichado porque a mi nadie me quiere yo soy como el pajarito que le dicen chupablor que recorre los jardines y anda buscando un ablor yo recorro las cantinas, me llaman el chupablor porque yo estupe que chupe la cerveza y el licor yo recorro las cantinas y ando buscando un amor que también sea parrandero, que también sea chupablor yo no tengo ni familia, yo no tengo quien me espere yo he sido muy desdichado porque a mi nadie me quiere yo soy como el pajarito que se llama chupablor que recorre los jardines y anda buscando un ablor yo recorro las cantinas, me llaman el chupablor porque yo estupe que chupe la cerveza y el licor yo no tengo ni familia, yo no tengo quien me espere yo he sido muy desdichado porque a mi nadie me quiere yo no tengo ni familia, yo no tengo ni familia, yo no tengo